El gobierno redelimitó lo que ya estaba delimitado por legislación y con esta delimitación que se hace no queda protegido el páramo en su totalidad. La óptica no es la que nos quiere vender la ministra del ambiente cuando dice que con esta nueva delimitación se va a proteger cuatro veces más con 44.000 hectáreas, lo que protegía o lo que protege el Parque Natural Regional de Santo Urbano que son 11.700 hectáreas. La óptica con la que se debe ver esta situación es qué parte del área queda desprotegida. Bajo la jurisdicción de la Corporación de Defensa de la Meseta Bucaramanga hay 63.200 hectáreas que hacen parte de la unidad biogeográfica Santurbán Almorzadero. Entonces hay que revisar por qué, qué parte del páramo quedó desprotegida. A la fecha no conocemos las coordenadas de la nueva delimitación. Por favor, y hay que insistir en esto, simplemente se habla de un mapa pero sin coordenadas. Además hay otros despropósitos del gobierno nacional en cuanto a esta delimitación. Como decir que sólo 10 títulos mineros de los 28 que hay en la zona quedan dentro de la nueva delimitación. Otro despropósito es considerar los ecosistemas del páramo como una cota dada en metros sobre el nivel del mar. El ecosistema de páramo va más allá de esto porque comprende una serie de condiciones, incluso de tipo agrológico. Recordemos que el 70% de la población colombiana está ubicada en asentamientos que reciben influencia directa de los páramos. La pregunta que valdría la pena hacernos es ¿estamos dispuestos a poner en riesgo el agua que consume el 70% de la población colombiana?